Hola que tal amigos, Nelson el Chanero Armesto nuevamente con ustedes su reportero digital con otro tip informativo para identidad caribe sobre todo lo que tiene que ver con el huracán Irma luego de su paso por la isla de Cuba, por todo el Caribe donde ha dejado más de 23 muertos y grandes estragos, grandes pérdidas millonarias y ya comenzaron a sentirse los primeros vientos el agua comenzó a caer ya en Miami asociado con el huracán Irma, han informado las autoridades a última hora más de 650 mil personas han abandonado la ciudad de Miami en busca de refugio han dicho las autoridades encargadas sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad en los Estados Unidos que el huracán Irma será la tormenta que irá devastar muchos estados del país norteamericano muchos estados de Norteamérica sentirán los embates de este huracán considerado el más fuerte en toda la historia sobre el Atlántico muchas personas han tenido que evacuar, muchas personas han tenido que ir y las autoridades recomiendan a todos los ciudadanos no ignorar la orden de evacuación ya mucha gente se ha refugiado, la ciudad de Miami está semidesierta y como dije, repito, ya se sienten las primeras aguas, los vientos fuertes, la lluvia comenzó a caer en Miami ya las marejadas también están bastante fuertes, la gente se encuentra buscando refugio los organismos de socorro a esta hora también se encuentran en máxima alerta y de verdad que toda la información que hemos tenido en Identidad Caribe es sobre tragedia, sobre dolor, sobre nervios en el pueblo norteamericano, muy a pesar de que es un país que está acostumbrado sobre todo el estado de la Florida a grandes huracanes sienten que este es el primer huracán, el más fuerte de toda la historia que los ha puesto siempre a tener un poco de miedo quizás bastante, quizás muchísimo miedo, los animales también que han caído en pérdida muchas personas han logrado refugiarse y ya se siente la presencia en Miami del huracán Irma como dije, ya los fuertes, los vientos son fuertes la presencia de la lluvia también, ya se causan estragos han caído muchos árboles y se espera que en algunas zonas de la Florida como en Sarasota, el huracán Irma estará haciendo presencia mañana en horas de la tarde se está alejando, también se cree que se estaría alejando el huracán de Miami y se iría hacia otras ciudades del estado como le dije, de Orlando, cerca a Sarasota y otras ciudades muy cerca ahí de todas maneras Estados Unidos mantiene máxima alerta ante este embate que le da la naturaleza que ha venido reclamando todo lo que el hombre le ha robado todo lo que el hombre le ha quitado y sobre todo es una presencia, es una alerta para quienes no creen en lo que es el cambio climático todo lo que está sucediendo con la naturaleza no más, hace dos días el país México fue azotado con un fuerte terremoto de 8.2 en la escala de Richter de verdad que es bastante desesperante la situación que se está viviendo a esta hora en países como México y Estados Unidos en la escala de Richter